Música 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 Bueno banda, ya retache La verdad, si se estaba Calentando muy macho en la computadora Este, porque llevo Jugando con tinos más de 2 o 3 horas Wey, no mami, llevo 3 horas con tinos Jugando, ya para poder Por fin subirles toda la campaña y terminar con esto Porque como ha tardado eh Pero la verdad, es bueno, es bueno El juego, se los recomiendo Es como que un Shooter a la antigua eh, se me hizo como Shooter a la antigua la verdad, muy padre Y bueno Fue aquí donde nos quedamos, no está la carnala No sé que pedo Esperemos no tener Que otra vez pelear contra ese Wey gigantesco, va Pues vale pene Este pedo Ok Aquí está este wey Vamos a ver que pedo, no Hay pendejo casi loquito nomás Su hermano, wey Su hermana Dile wey Dice que lo siente Ah, está lloviendo cuando ella llora Órale, soy un pelonchas Que loco está este pedo Bueno, así sabía que se había rapado Pero no mames Mames, parece más monje que otra cosa Y banda Aquí creo que ya Así es Terminamos la campaña Por Dios santo Que final tan bueno La verdad Ese si me llegó aquí Al mero corazón Este final Está muy hermoso Muy bonito La verdad Hasta la música Escuchen Shadow Warrior Y banda Próximamente Estaré subiendo Shadow Warrior 2 Se va a poder Multiplayer Por cierto No sé Si vaya a tener Otra historia Diferente O la misma O vaya a regresar Oji No sé La verdad Lo he estado viendo Últimamente Los trailers Muy pero muy buenos Muy padre El juego Estuvo muy Muy interesante En ocasiones Fue muy tedioso Y en otras ocasiones Fue demasiado difícil Ponían cosas Que eran Básicamente O sea que realmente No deberían de estar ahí Mi opinión personal El juego es un shooter Al estilo clásico Es divertido el juego Si te gusta la cultura japonesa Una buena historia Les recomiendo Que jueguen este pedo En un ratito Les este Bueno No en un ratito No Les voy a juntar Un video Aparte Un video Les voy a juntar Un video No Les voy a juntar Un video En el cual me dejó Una descarga gratis El juego Muy buena Que es de El artbook Creo que es el artbook No estoy muy seguro Y ahorita vamos a ver Los extras De lo que sería De lo que sería El juego Que creo que nada más Son las cinemáticas Yo digo que veamos La última cinemática Ya para terminar Porque ya vean Que se empezó a trabar Y como que no lo vimos bien Ahorita lo vemos No descubrimos Todos los secretos Lamentablemente No los encontré todos Pero pues Al menos Acabamos el juego Por fin No puedo Creer esto Una muy buena historia La verdad Vamos a esperar A que termine A ver Que es lo que pasa ¿No? ¿Y el Sila? ¿Se escapó? ¿Qué pedo? Yo veo cachos De enjuay Es más todavía Vamos a esperar A que termine Bandado ¿No? No vaya haciendo Que al final Nos pongan Otra cosa Extraña ¿Va? La continuación Espero que en el Shadow Warrior 2 La verdad La verdad La verdad Espero Lo espero con ansios ya Dicen que En este año sale No sé si ya haya salido o no Pero Fue muy bueno Y dicen Que se va a poder Multiplayer hasta De cuatro jugadores O sea Va a estar interesante El pedo Pero También dicen Que va a haber Nuevos demonios Más locochones Obviamente Y mientras más jugadores haya Más difícil va a ser Va a haber nuevas armas También Este pinche monstruote Sin cabeza Porque pues El alma de ese güey No tenía chompeta ¿Va? Del XIN Que buena historia La neta Tiene buena historia Algo complicada En algunos momentos Pero es buena historia Con esto Ambicela Detalle Shadow Warrior Agradecimientos especiales Glick Cobot Translation Scott Miller Max Piercell Contadores Fan Havok Órale Miren Cooperó Havok Para hacer esto Bueno Para los que no saben Que es Havok Es una marca De Tecnología Computarizada Por así decirlo Que hace Teclados Y mouse Los venden En Sunburns Y son muy buenos ¿Verdad? A ver Flying Dog Ok 1997-2013 Ya es medio viejeón El juego Está bueno Shadow Warrior Gracias por jugar Flying Wild Hog Sustak Son de ser rusos ¿No? Bar Kowik Kowik Kowrupa Y entonces ¿Qué pedo con este güey? ¿Cómo iba a regresar? Porque el que abría los portales Debe ser el Oji ¿No? Supongo que en el siguiente Shadow Warrior En el Shadow Warrior ¿Qué vas? Obviamente Yo creo que la hermana Le va a abrir el portal Güey Para acabar con los demás Demonios No sé banda Bueno Vamos a terminarlo ya Porque creo que esto Está infinito Güey Hay si Reiniciar nivel Como creen Güey Va a instalar Goma Y vamos a ver Los extras Banda Que serían Estos son Este Los videos Que nos dieron Ok Vamos a ver El de Oji Que no lo vimos Completo Bien Ojej Me recordo Que no lo vimos Ok Ok Y mientras que me llamé a ti, dejando un jugo en tu puerta sin compasión o curiosidad, nunca hubiera visto a ti si no hubiera decidido así. Ahora no importa. Nuestro secreto es conocido a todos. No sabía que te quedaría feliz. Pero te lo hiciste. Y tus lágrimas no han flotado. Sin ti, la tierra se despejó. Y, de repente, Enra climbed tu montaña y encontró a nosotros. Deberías haber quedado a mi lado. Me hiciste creer que podría ser algo más. Y por eso, nunca te perdí. Deberías haber quedado a ti. Yo casi me sentí mi punición. No hay nada en el dolor de perderte. Deberías haber quedado a ti. Y, por lo menos, la lluvia fue de vuelta. Pero yo le digo que mierda la lluvia. Estoy terminada con Enra y su mundo de obediencia. Deberías haber quedado a la lluvia. Si te elegísse solitud, te daré solitud. Y el pobre Zing va a cerrar este malo. Mi corazón se rompe. Pero no hay otra forma. Digo, no hay nada en el cuerpo. Por eso, por eso, yo necesito escritir tu memoria. No hay nada en el cuerpo. Mi sangre. El pecado. ¡Suscríbete! Bueno banda, hasta aquí dejamos la campaña de Shadow Warrior, espero que les haya gustado, la verdad fue tediosa, difícil y alocada, hasta un punto que realmente se volvió loco todo y no entendía la historia, pero por fin la hemos acabado, ¿va? Ahorita les voy a juntar un video, terminando esto, en donde me dejó hacer una descarga gratuita el juego, para un artbook, creo que es artbook, no estoy muy seguro de que sea, pero bueno, ahorita nos vemos bandita para que lo vean, Gracias por visitar mi canal y gracias por estar aquí con Shadow Warrior, que creo que no a todos les gustó, tengo pocas reproducciones realmente, esperemos que para la siguiente campaña sea un juego que les guste, nos vemos en la próxima bandita, bye bye, ahorita nos vemos, ¿eh? Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos a Shadow Warrior, lo que parece ser el último episodio, vamos a acabar este episodio, esperemos que ya sea el último, anda, el anterior grabé una hora, no creo que lo hayan visto todo, Les recomiendo que nada más vean, bueno, si es que lo quieren ver, les recomiendo nada más que vean el principio, un poquito de la mitad, y les recomiendo que vean lo último, la verdad ya tenemos la Nobitsuki Kage, ok, o como se llame esta espada, y ya da unos golpesazos, pero bien locochones, un madrazo, los haces cagada, wey, tenemos un enemigo legendario, muy locochón, vamos a continuar con este episodio tan pinche loco, la verdad, Creo que esto ya es lo último, espero que sea lo último, ya quiero acabar esta campaña, la verdad, no la quiero dejar, ahí se va, aquí fue donde nos quedamos, aquí hemos atacado a un wey, vean que ya cualquier pinche golpe que da, pues ya, es así con ki, bastante loco, entonces no entiendo para qué está este, ¿es más fuerte o qué? Uno, un golpe duro, ok, es que lo carga, pero yo lo veo, yo lo veo igual, a ver, vamos a ver, por ejemplo ahí, sí, lo da igual, lo da igual, bueno, vamos a continuar, pues, vamos a ver, en qué termina este pedo, no mames, es la hermana del Oji, ¿no? Ahí viene choncholina, es buena onda, se le cayó la espada Y ya valió gorro, wey, ya no tengo la espada otra vez Y hay que pelear contra este hijo de la chingada, wey, ¿es en serio? Oji, no tengo la espada, wey, esa no la había visto Ah, hijo de puta, wey Ah, no seas mamón Ah, como verga mesa No, no mames, wey, no me da chance este hijo de la chingada, wey Uh, uh, no mames Esto va a estar muy difícil Güey, como quieren este, wey, está muy difícil A la madre, wey, eso no le baja nada No sé, no mames, hijo de puta, wey Ah, wey, no mames, esto va a estar muy difícil No, hijo de la verga, wey, eso baja mucho Bueno, pues este es el antiguo enemigo que tenía Oji O Oji, o como se llame este cabrón Ah, no mames No lo voy a poder derrotar tan fácil, wey Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido No mames Vamos No mames Creo que no se pudo, wey Ah, que la ñonga Oye, ¿vieron lo que me bajó anterior? Este jefe está muy difícil, eh Vean, ni siquiera estoy cerca de su madre y me toca Au Fuck you, puto Con tan poca munición me va a costar demasiado, wey Ya, ¿no? Vaya, ya le llevo la mitad Vean este desmadre, qué loco está Oh, la goma, wey Las balas que me quedan ¿Un otro whisperer? Pero Oh Es tu, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo putas? Es que traigo una arma, wey Esta Ya no pego igual, wey ¿Qué pego? No entiendo qué está pasando, anda Bueno Antes de continuar Vamos a Comprar balas, wey Porque ya no tengo Tengo una espada cualquiera entonces, ¿no? Creo que supongo Vamos a comprar balas de esta madre, wey Por ahí, ¿no? Con eso Por el momento Aquí me la van a aplicar otra vez Con un chingo de culeros Y No traigo la espada chida, wey Ay, cabrón Qué loco está esto Pinche mundo raro, wey Ay, lo que me da mierda es ese pinche último jefe, wey Ah, qué pedo No seas mierda Está demasiado enorme, wey Mira mientras Pancha jalado Te Vez Therapla Ve No No Quiero ¿Puedo ử Mierda, güey Espérenme, espérenme Es que había visto algo raro abajo, pero no Ok, aquí va a empezar el desmadre, güey Fuck Creo que sí debí haber comprado más balas Creo que aún puedo, ¿no? Pero, pues Ah, ¿saben qué? Con la cabeza de demonio le podría desmadarle su escudito pedorro ese, güey ¿Qué pedo? Oh Echa el lugar bien locochón, güey Neta, está muy raro esto Pero muy bonito también, eh Yo me pregunto, ¿aquí habrán secretos, güey? En estos mundos Podría ser, ¿no? A ver, vamos a... Que es que inspeccionar, ¿verdad? Que es que... Miren, aquí no me deja pasar, güey A ver, aquí todo el... Seguimos, para que podamos prosperar Y así adecuado a mi propósito El criaturo que te ha hecho para confundarte, va a llevar tu vida El destino no puede destruir He intentado protegerlo, pero no me dices tu decisión Estas recuerdas como el que nos salvó Oji, no hay otro modo Me pregunto a distraer, esto no es verdad Todos nos preocupamos la muerte Oh, no me interesa morir, hermano Y yo me sigo ahogando desde hace media hora Hay cuando quieran, eh Y tú, ¿qué estás haciendo? ¿Qué yo nací para hacer? ¡Bran las reglas! ¡Bien dicho, Oji! ¡No! Lo va a agarrar, güey, ¿qué pedo? ¿Qué va a hacer el güey? ¿Por qué no puedo agarrar a esta madre? ¿Qué pedo? No entiendo muy bien, eh ¿Qué pedo? Se está muriendo, güey, por agarrar a Nobichuqui Nobichuqui Nobichuqui, querido Oh, que pedo Ya Con la tuya ¡No! ¡Dale, dale, dale, dale! Se fue el güey, qué pedo Guau, lo puedo tocar, se volvió mortal o que? Oh, creo que no. Hay un fuego me comiendo, desde el interior. Que diablos pensabas? Me hiciste una promesa, y te lo haré. Además, viste el look en la cara de Enra? En su cara, como si alguien tomó un plato en sus flores. No lo haría. Ya valió un magro. Solo... no le deje... tirar la espada. No puede esconderse de esto. No mames, desapareció el Oji. Creo que ya se murió, wey. Espérense, no? Esta es la hermana o que pedo? Esta es la hermana de Oji. A ver si no me muero, wey, por estar aquí osmeando, wey. Bueno, por lo que sé, hay que matar al gigantón este. El puto de aquel, wey, no? Y la pelea, pues obviamente va a ser ahí, wey. Y no, creo que es una pelea muy fácil que digamos. Así que, pues allá vamos, banda. A ver qué pedo. Creo que esto ya es el episodio final. Que eso espero. Ya, se tardó mucho el juego, wey. Ah... Sí, hasta aquí. Vale, vale, pinches vergas, wey. Ok, con esta no. Sí, este es el de final. No hacen mierda, esta huevo. Ah, huevo. Balitas. Wey, no estas mamón. Espereme. Jaja. No estoy bien acomodado. Y me van a romper mi maracabue. Ok. Vale. Yo creo que primero sería la pata, no? Vuelta que pinches pendejo. Sus patas de... De torito, wey. Ay, wey. La vida que me dejó, ya vieron? Vamos. A huevo. Vamos a darle con todo. Vamos, que sí se puede. A huevo. Sí se puede. Súbete. Súbete la vida, wey. No mames. No mames. A la verga, wey. No mames. Si me piso estoy muerto, wey. No mames. No mames. Verga, wey. Me acabo de subir la vida. No mames. No mames. Ya entregó la nubinnDA. Si te he ido. No mames. ¿Saben qué podríamos hacer, wey? Aplicarla con esta, güey Y si le di, güey No seas mamón Ah, ya valió Todo por no poner las pinches metras en corto, güey Ay, cabrón Bueno, anda pues Hasta que terminemos este pedo A ver qué pasa, ¿no? Ah, con razón yo decía Y ese es un pinche mito, qué pedo Listo, balas de esta madre, no jueguen A huevo, ¿qué no? A huevo No seas mamón, güey Ah, la verga, güey Con el 8 Ok, el 8 no quiere que te lo... ya Ah, genial Carga, ¿no? Qué madre No seas mamón en cuál le di, güey En la de acá No te voltees, verga Que no te puedo dar Dispara, dispara Dispara, dispara No, ya la cagó este, güey Está cabrón, güey Está muy bien porque se me mueve el chavo El chavo, chavo Entos, balita La revolver Bomb Saben que tengo lanzagranadas También no me acordaba Pero el peor es que se avientan Como de balística, güey Cuál le di, cuál le di Aquí está Carga, carga Carga, carga Tú eres de la vida, carlo El culero me picha, güey No mames Si le di, güey Pinche puto No mames Si me estoy cargando ¿Vieron? Ahí está, güey Creo que debo de seguir con el pedo de la metra Porque si no, así no le voy a hacer nada, güey No mames No mames, güey Este güey está loco, chone Ah, huevo Ya le dimos Ahí está, ya no me hace falta un lado Ya no me hace falta un lado, güey Pero no sé si continúe después otra vez, güey Hijo de puta, güey Hijo de puta, güey Un pisotón Baja un buen de vida, güey, eh Qué difícil posición, güey Para darle a este cabrón, eh Qué difícil posición, güey, para darle a este cabrón, eh Cómo putas me tocó estar hasta acá, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Ahí está, güey Ya, güey Vale, verga, güey No, no, no Eso no puedes ser Mi hermano Otra vez, güey Ah, la mierda Se va a meter en él Otra vez No seas mamón Ya decía yo, no puede ser tan fácil el pedo Ah, este es el cuerpo de Xim Con razón no tiene cabeza Y ahora, ¿qué pedo? Wow, estoy dentro de él Genial Oigan, neta, ¿qué pinches enemigos tan putos enormes, güey? Están bien locos Ah, no sé qué haya que hacer A ver, vamos a regresar acá Tal vez Digo, traigo esta madre, pero... Y no me deja cambiar de arma, aparte No, que hay que regresar, no sé, güey No puedo, no sé, a huevo, sí había que regresar ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? No sé, no os decía. No sé, no sé... Kóťo que vos podía Pero, Enrath... Ya has... ...already... ... won. Tell... ...my sister... ...me lo siento. ...my sister... ...I will always remember the day I saw you. And while I did reach out to you... ...leaving a toy at your door out of compassion... ...or curiosity... ...I would never have seen you... ...had you not decided otherwise. It doesn't matter now... ...my secret is known to all. I didn't anticipate that you would become happy. But... ...you did... ...and your tears no longer flowed. Without them, the land dropped... ...and inevitably Enrath climbed your mountain... ...and found us. You should have stayed by my side. You made me believe I could be something else... ...and for that... ...I will never forgive you. ...and it's been taken by my side... ...you did not need to... ...it's hard to run... ...to you understand what's happening... ...you or the devil is said? ...and have you still enjoyed my hand. ...that's a perfect game. ...that's a perfect game... ...an after I will kill my hand... ...and for that... ...and I'll kill my hand and death... ...and... ...and I'll kill my hand. Ahí está, Enra No sé, creo que es el juego Wanda No, ya sé que es Wanda, no mames, aguanten No me digan eso wey, saben que aquí ya se calentó la pinche tarjeta gráfica Que mamada wey Ya se calentó la pinche tarjeta gráfica, por eso está así wey Hello Wang If this is victory Then you and my brother Mi hermano habéis ganado Vamos aguanta pinche computadora mierda Puta y eso que estoy jugando en el lobo, imagina si estuviera jugando en un ultra wey, o un alto o medio, no Si wey, si estoy tocando ahorita la compu está, que arde wey, que arde, no mames Me está espantando este pedo wey Lo va a liberar supongo, no Qué chingona está eh, la nada está, mucha espada Pues hay que darle, matar Illy En el cuello wey Y con eso libera a la hermana, no, con la sangre de este wey Ay wey, aguanten tantito Voy a abrir la compu para que se ventile, porque está cabrona hoy Ay wey Ah, no seas mamón A ver, aguantenme Vamos a guardar partida banda Y saben que, le voy a cortar tantito, ahorita retacho banda No se preocupen, ahorita continuamos, va Y que tal amigos y amigas, como están todos Bueno, pues bienvenidos sean a ya lo último, lo último de Shadow Warrior Y déjenme decirles que lo que encontré en la carpeta de Shadow Warrior Que se auto descargó en cuanto termine el juego Fue que me regaló este art book de Shadow Warrior Donde van a venir lo que son los jefes, los enemigos, los lugares Como fueron diseñados Primero en dibujo para poder hacerlos en el videojuego, verdad Está bastante interesante Esto es como en el de Tomb Raider Cuando me regalaron los posters Y también el art book y todo ese tipo de cosas Que eran desbloqueadas cada vez que yo desbloqueaba esas zonas Pero bueno, en esta ocasión, aquí les voy a enseñar el art book También me regaló los MP3 Que obviamente esos no se los voy a poder poner Porque podría haber por ahí un error de que digan Ah, es que es copyright carnal, no los puedes poner, va Entonces nada más les aviso, me regalaron los MP3 Que son todas las rolas que vienen en el juego Están bastante padres Pero vamos a ver el art book que es este, ¿no? De Shadow Warrior Los caracteres O sea, personajes A Meona Que esta es la hermana, wey Mmm, que sexy No tiene push Ni tampoco tiene pezones Está bastante extraño La verdad, yo me la imaginaba mucho más hermosa de la cara Digo, porque pues Normalmente las diosas japoneses siempre son muy, muy hermosas de la cara Pero vean que pues este es de otro tipo Parece ser Que estos son como que El tipo de Mmm, como de vestimenta Como le iban a poner No, no tengo mucha idea de esto Pero la verdad está padre A ver, vamos a ver el siguiente Enra Que es el malvao, ¿verdad? El malvao Que matamos al último El despiadado Enra Yo creo que se ve mejor el de abajo que el de arriba Pero se ve más impresionante el de arriba Más como un rey Este parece un demonio muy hijo de puta, ¿no? Vamos a ver a Oji Oh, miren como les dejaron la cara a Oji, ¿no? Ahí está, hasta los cuernos, wey Se ve bastante chévere Este personaje En particular a mí me gustó bastante en el juego Es muy gracioso, es buena onda Y todo, aunque pues al último como que se está derrotando ya por último, ¿no? Tuvo que morir al fin y al cabo, wey Y me recuerda muchísimo a este de los estudios Ghibli De la película Ay, wey, ¿cómo se acuerda? ¿Cómo se llamaba? La del Dragoncini Había un wey que tragaba así un montón de cosas Se comía a las personas Se tragaba todo y dejaba oro Pero era mentira Él hacía el oro con cosas inservibles, wey Realmente muy padre Muy padre esa película Aquí tenemos a nuestro campeón y héroe El de las revolver, ¿ah? Muy padre Veanlo, veanlo, veanlo Este está aquí como se ve Con su armadura Digo que en low no se ve así realmente Sí está pelón el carnal Pero no, no se ve así, ¿ah? ¿Cómo fue diseñado? ¿Y cómo lo iban a hacer, wey? Muy padre Muy locochón Aquí lo tenemos ya de frente Una vista más personalizada Y realmente así como aparece aquí Va a aparecer en el Shadow Warrior 2 No sé de dónde chingado sale con compañeros O por qué tiene compañeros Pero eso va a ser historia Ya en el Shadow Warrior 2 Esperemos que esté padre Aquí están estos pinches castrocientos Que son los verdecitos ¿Se acuerdan? Los que revivían y respawnaban O bueno, traía del mundo de los demonios A otros demonios Para que chingaran mata Veanlo, qué curioso está el wey Tiene aquí como una hombrera De cabezas de otros demonios Pareciera como si fuese engranadas Tal vez estos sean Las cosas con las que hacen los portales O el escudo, ¿no? Tiene unas patas de cabra Más flaquitas que nada Pero bueno No me quejo, no me quejo, ¿ah? Está padre Aquí están los diferentes tipos Cómo los iban a hacer tal vez, ¿no? Te muestra que con la cabeza, ¿no? Qué tipo de cabeza le iban a poner Porque no tenía ni idea Uy, esto se ve horrendo, cabrón Ese vampiro, más que nada, wey Cómo los iban a hacer, ¿verdad? Aquí lo tenemos ya Diseñado tal cual Qué loco Estos son los gigantones Que bueno, al principio Ah, qué molestos, wey Qué molestos son, la verdad Aquí sí se ve muy cabrón, eh Muchos demonios gigantescos, wey Sus patas Qué raras tienen las patas Unas garras enormes Y vean la cara Que tiene Por dios, no, 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 no Están Están pesados estos carnales Si duran eso de que te jalan Te avientan como una onda de fuego Un golpe desde lejos Te toca, wey, no, hombre Y aquí están los caracteres diferentes, wey Cómo iban a ser Oye, este de aquí El cuarto de la primera fila La verdad se ve muy locochón, wey, eh También el tercero de la segunda fila También, wey Muy extraño, muy extraño Todos, cómo Cómo les cambian ropa, cara, hombreras No, hombre, está padrísimo Y aquí está el final El que se quedó, va Para esta serie Motor Se llama mamá Ese wey Este wey ¿Cómo se llamaba? Warlord Ok Y este de aquí Shaman Shaman King, no Me suena a Shaman King Ya ven que también era de demonios japonés Ese es el pedo Warlord Se llama este wey Mother No sé si así se escribe mamá Pero supongo que es mamá Porque vean Tiene un bebé, wey, aquí La panza, wey Está colgando Qué locos Qué asquerosos están Y estos cómo eran de Cómo son castrosos, eh La verdad, te explotan Puta, te bajan un chino de vida, wey Sí, tienen un bebé Uy, qué loco Birdman Hombre pájaro, wey Sí, tienen como pico, wey Que son los que también estaban bolitochas Al principio sí eran castrosientos, ¿no? Los trolls Era el... Este es el troll Típico, wey Que sí, tiene una cara horrenda El hijo de la chingada, eh Crowler Qué bueno, estos son los clásicos, wey Que se ponían locochones, ¿no? Que ya salían rojos No, creo que son igual de los normalitos De los normalichosh Bueno, me extraen máscara y de por sí están horrendos, wey Creo que la máscara los hace ver bonitos, wey Porque sin máscara no manches Feísimos ¿Qué dice? War... Warper Son las viejas estas... Chichis de abuelita Cara de dinosaurio, wey Miren este en rojo Qué loco se ve, wey Sí, están bien extraños, cabrón Tenemos a Xin El gigantón que fue el último que matamos El sin cabeza Y aquí, bueno Aquí están las variantes De cómo podría haber sido este jefe al enfrentarlo, ¿verdad? Digo, sin nada Unas cuantas cositas arriba Púas en los pies Este con la media luna Que creo que es este de aquí Es el que se quedó, va Púas XXX Pues creo que les quedó chido este Se ve muy cabrón Y realmente pareciera esta su cara, wey Pero esta no es su cara Porque no tiene cabeza Recuerden que encontramos su cabeza De este, wey Después Aquí está, mírenlo El final cómo quedó Hasta parece que le tomaron la foto A un muñeco hecho en 3D, ¿no? Sin cabeza, se ve bien extraño, wey Ah, tenemos al caballo volador Por si fuera poco Ah, este yo no sé qué putas Tiene que ver con un... Con lo japonés, wey No sé si está vestido Está vestido entre romano y samurai Pero no sé qué tenga que ver Y luego con ojos azules Este, wey No sé, no tengo ni idea Oh, miren este dibujo Como antiguo A lo mejor Y habían... Bueno, sí De que habían samuráis Que montaban caballos Había, ¿verdad? Pero... Nunca me había imaginado Nunca me había esperado Que habría uno así Un enemigo así, eh También fue difícil, wey Estuvo difícil ese, wey Gosu Que fue el primer jefe Que enfrentamos Que era la vaquita gigantesca Este vaquita estuvo bien pitera La neta, no fue un jefe tan difícil Al menos a comparación De los dos siguientes No fue tan difícil, eh Pero nada, nada, nada difícil Nada más que sí Cuando lo vi sentado Y que no se movía Dije, no seas mamón Aquí me va a atacar ese, wey Aquí tenemos a Gosu, ¿no? El... El primer hermano, wey Pinche vaca gigantesca, wey Pinche minotauro Ahora vamos con Environments Environments Que son este... Los lugares donde estuvimos El baquito, por supuesto Las cajitas Ajá Que esto yo nunca lo vi, eh Que tal vez Lo iban a hacer así No, no tengo idea No tengo idea Ok Esta parte que Había un barco aquí colgado No se se acuerdan que tenía Unas aspas que tenía que desactivar Wow Muy, muy padre esto Esto ni lo recuerdo Ah, sí Esta es la torre, wey Ah, esto sí fue un desmadre Este nivel Fue mucho desmadre La verdad El de la nieve no me gustó casi nada, eh Que estaban inventando unas super plantas, ¿no? Bien locochonas Bien Extraño esto Esto también es el nivel Yo no lo entendí mucho Oh, no lo entendí bien la verdad Eh, que es donde se llenaba de Garza, ¿acuerdan? Híjole Estaba muy complicado Y me faltaron secretos Y sí los llegué a ver Pero no sé cómo se entraba ahí, wey No tengo ni la menor idea, ¿no? Muchos secretos que llegamos a ver Y que nos los saltamos por lo mismo Pues de que estaba muy difícil, wey No entiendo Son los tipos de vehículos Y demás cosillas del juego Environments Esto qué verga es Tortuga Caballo Minotauro Lobo Muy extraño No sé qué es eso Oh, me imagino más o menos que era donde está la hermana, ¿no? Esta parte no sé cuál sea, wey No la recuerdo Pues tampoco, wey Que loco está, eh Que loco está Tu pedo bien extraño, wey Pienso que les pudo haber quedado mucho mejor el juego Pero pues bueno ¿Quién soy yo para decirlo, va? Ah Las símbolos de arriba Son los jefes con los que me enfrenté Los dioses Y pues los super dioses, ¿no? Chingones Aquí está, este fue lo del caballo Esta parte fue la del caballo maldito O no No, creo que esta, más bien esta parte fue la de ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esto? La de Xin, el hermano Xin Donde encontramos a Oji que se iba a suicidar Vean, este se ve bien padre, wey Fue donde peleé con el último hermano Pero pues no está igual construido Si se dan cuenta No, no está igual Vean Aquí es donde peleé contra el caballo Esta es la entrada Aquí era donde era este, wey Y esta era una puerta que teníamos que abrir Bien extraño Yo no entiendo el pelo bien De esto Pero, les quedó Súper chingón, eh Súper, súper chingón A ver las environments Aquí está donde íbamos a encontrar a Oji Donde dejamos por aquí, ¿no? En esta parte justamente donde está brilloso De ahí en la rojita donde está brillando Dejamos la cabeza de Xin, el hermano Weapons Vamos a ver las armas Revolver Tosainu Y hasta te la ponen de lado Por si la quieres Fabricar tú mismo Para hacerte un cosplay, ¿no? Crossbow Mamushi Y no, llegamos a los 4000 baros Para ponerle las pinches balas explosivas Dale cacahuate, wey Valió cacahuate, ¿verdad? Y vean, te los ponen con especificaciones Y todo el pedo Para que lo hagas al tamaño, wey Shotgun Este Shotgun La edad sí fue muy locochona Miren, aquí están las variantes Del juego anterior De la Shotgun Pero Ahora la hicieron como más cortita, wey Wow, que la verdad está padrísimo esto, eh Está padrísimo, wey C-Type 23 PDW Muy bonita, muy bonita Puta, esta pinche arma Cómo ayudó, wey Yo diciendo al principio Que no hacía daño Y que este, aquello No, se ayudó bastante Flame Thrower Onibi Qué bueno Que este me gustó Hasta que fue lanzagranadas, wey Pero bueno Rocket Launcher La verdad No pude experimentar tener las armas a full en upgrades Pero Por lo menos nos sirvieron para algo, ¿verdad? La Katana Cómo fue Que fue evolucionando La primera cómo era La segunda fue más larga La tercera más chica Pero ya estaba Cambiada, ¿va? Sí, wey Miren cómo va evolucionando El El guardamanos No seas mamón ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Me dice ahí abajo De qué tamaño es, wey Aparte Eh, bueno Aquí fue cómo fue cambiando La segunda, tercera, cuarta Qué loco, wey Bastante Aquí tenemos la historia Sí, pues imágenes de una historia Era lo que faltaba Ah, padre, padre Aquí está el super templo este Ah, en el que estuvimos al último La, la hermana Llorando Para que el mundo siguiera vivo El hermano último Uh-huh Son parte de las escenas Aquí está Xin El hermano Cuando le cortaron la cabeza, wey Qué loco, wey Aquí tenemos a la hermana y a Oji Y cuando los descubrieron, wey Estaban juntos O no No, no olvídenlo, no Creo que no Porque aquí ya tiene la caracota Oji Es Xin Aquí está la hermana Estas cosillas Que son los secretos Que yo iba encontrando Los calices El hermano El último, wey Cuando pelearon en la historia Este es Oji Esta es la hermana Y aquí tenemos A los que producieron A los que hicieron la música A los que hicieron el diseño A los que hicieron la traducción Todo, 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 todo esto ¿No? Havok VideoBink Flying Will Hawk Shadow Warrior Y esto es todo Lo que viene en el Artbook Banda, espero que les haya gustado el video Nos vemos en la próxima Espero que les haya gustado mucho la campaña O al menos un poco, wey Porque creo que a casi nadie le estaba gustando la campaña Pero bueno Era un juego que sí quería terminar Ya Ya lo acabamos por fin Eh Híjole Que sí ha sido bastante Pues madre Quiero jugar el otro Shadow Warrior Sí me gustó este juego La verdad Sí me gustó este dios y difícil En ocasiones Pero tiene unos escenarios bellísimos Bellísimos Me encanta, wey Me encanta Eh Bueno, creo que ya les había comentado También me regalaron los ¿Cómo se llaman? Este Les voy a decir los PDF ¿De qué estoy hablando? De los MP3 del juego Ya me los regalaron también Está padrísimo Me los voy a guardar Especialmente en un USB Porque sí me gustó mucho la música Especialmente cuando encontramos Al Conejo Coquelón Che Conejo Negro del Demonio Hinchero la caja metalera Me gustó bastante, eh Bueno banda Pues hasta aquí voy a dejar este video Hasta aquí vamos a dejar esta campaña Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima campaña Bandita Cámara Ahí les informaré Eh Porque creo que Les digo que van a arreglar la computadora Que no anda bien ahorita Chido Se inicia muy lento Y lo más seguro es que me la vayan a arreglar Se vayan a tardar Y lo peor de todo es que voy a perder Algunas campañas Como la de Skyrim Que ya estoy nivel 30 Pues ya ni pedo, ¿no? Ya que podemos hacer banda Nos vemos en la próxima bandiuri ¿Verdad? 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 Gracias.